El romance hecho cumbia, enfrenta vida Yo me estoy muriendo de recuerdos, de recuerdos felices Que pasábamos juntos, yo me quiero morir Yo no sé si puedes vivir sin mí Si tú siempre decías que no me dejarías Dime que te falles, estoy seguro que piensas en mí Deja que decida tu corazón, no sé que nunca podrás olvidar Que conmigo te sentiste mujer Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto como yo a ti Y quiero volverte a sentir Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto, mucho a ti Y quiero volverte a sentir Amor, regresa a mí Amor, regresa a mí Yo me estoy muriendo de recuerdos, de recuerdos felices Que pasábamos juntos, que pasábamos juntos Yo me quiero morir Yo no sé si puedes vivir sin mí Si tú siempre decías que no me dejarías Dime que te falles, dime que no me dejarías Dime que te falles, estoy seguro que piensas en mí Deja que decida tu corazón Yo sé que nunca podrás olvidar Que conmigo te sentiste mujer Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto como yo a ti Y quiero volverte a sentir Y quiero volverte a sentir Y quiero volverte a sentir Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto como yo a ti Y quiero volverte a sentir Y quiero volverte a sentir Si me regresas Moriré Moriré Por ti lo di todo, para que me hayas abandonado Para que me hayas abandonado Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Si siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Silbando estoy, caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy, caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Carmen, la vida da vueltas Escuchaste, David García Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Si siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Silbando estoy, caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mi cariño Por tu culpa he perdido a mis amigos Por tu culpa he perdido a mi cariño Por tu culpa he perdido a mis amigos Flipchase Shot killed again Tú mal Da'lota'i Tú mal ¡Suscríbete al canal! ¡Efren David! ¡Libérate niña! ¡Olvida ese hombre! ¡Te hizo tanto daño! ¡Tú eres tan linda! ¡Y mereces la felicidad! ¡Libérate niña! ¡Olvida ese hombre! ¡Te hizo tanto daño! ¡Tú eres tan linda! ¡Y mereces la felicidad! ¡Un saludo para San Juanito! ¡Escucha la unidad! ¡Gracias! 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 Cómo poder saber que en esa mirada hay amor Casi estoy seguro que ocultas tus sentimientos Niña, libérate, demuestra que llevas dentro Sé que sufres por él, recuerda que te traiciono Libérate niña, olvida ese hombre Te hizo tanto daño, tú eres tan linda Y mereces la felicidad Libérate niña, olvida ese hombre Te hizo tanto daño, tú eres tan linda Y mereces la felicidad Música Música El romance Hecho cumbia Enfrenta vida Música El recuento más lindo que tengo Es la primera vez que me entregué Descubrí el amor malito y sano Que de mi mente no puedo borrar Con el tiempo tuve otros amores De los cuales no volví a sentir El amor que hace el tiempo se fue Y que no puedo olvidar jamás Música Quisiera que volviera este tiempo Pues sigo enamorado de ti Mi corazón nunca quiso otro Todo el tiempo te quiso sentir Quisiera que volviera este tiempo Y entregarte de nuevo mi amor Quisiera que volviera este tiempo Con cariño Con cariño Pa' el mundo soltero Julio César Guerrero Guerrero Mi tierra 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 El recuento más lindo que tengo Es la primera vez que me entregué Descubrí el amor malito y sano Que de mi mente no puedo borrar Con el tiempo tuve otros amores De los cuales no volví a sentir El amor que hace el tiempo se fue Y que no puedo olvidar jamás Música Quisiera que volviera este tiempo Pues sigo enamorado de ti Mi corazón nunca quiso otro Todo el tiempo te quiso sentir Quisiera que volviera este tiempo Y entregarte de nuevo mi amor Quisiera que volviera este tiempo Mi amor Quisiera que volviera este tiempo Pues sigo enamorado de ti Mi corazón nunca quiso otro Todo el tiempo te quiso sentir Quisiera que volviera este tiempo Y entregarte de nuevo mi amor Quisiera que volviera este tiempo Mi amor Música 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 Si te hice sentir que no te amo Cuando dejé que marcharas de mi lado Sin una lágrima viste en mi rostro Todo era el orgullo Me sacaría no enelabas mi regreso Y como un gato Y como un gato pierdiera tus caricias Como una ave pequeña alimentaras en tus manos Música Si vuelves Verás que te sigo amando Esa página triste quedó doblada en el olvido Que sientas Que por tu ausencia de amor vivo llorando Es la cura de mi corazón que se siente herido Música Y esto es tuyo Señor David Raúl Con cariño Para la señora Margarita Fernández Música 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 Si te hice sentir que no te amo Cuando dejé que marcharas de mi lado Sin una lágrima viste en mi rostro Todo era el orgullo Pensar que a diario anhelabas mi regreso Y como un gato pierdiera tus caricias Como una ave pequeña alimentaras en tus manos Música Si vuelves Verás que te sigo amando Esa página triste quedó doblada en el olvido Que sientas Que por tu ausencia de amor vivo llorando Es la cura de mi corazón que se siente herido Música 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 Sabe Desde que te has marchado No comprendo por qué las estrellas Ya no piensas Música 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 Efrén David Música 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 Me he cansado de mirar tu fotografía, me he cansado de esperarte noche y día Todavía sigo oliendo ese aroma que en tu cuerpo tú tenías vida mía En el cielo ya no miro a las estrellas, me las llevas al marcharte de mi lado Antes yo sentía mi vida con dulzura y ahora solo siento tragos de amargura Si hay alguien por el cual tú te marchaste, yo te pido lo digas sinceramente Si es así yo dejaría de molestarte, aunque yo te quiera tanto, tanto y tanto Y si tu corazón te pide verme, yo no dudaré un segundo y ya te caso Y mi vida es muy triste y muy oscura, si sabes que te quiero tanto y tanto Me he cansado de mirar tu fotografía, me he cansado de esperarte noche y día Todavía sigo oliendo ese aroma que en tu cuerpo tú tenías vida mía En el cielo ya no miro a las estrellas, me las llevas al marcharte de mi lado Antes yo sentía mi vida con dulzura y ahora solo siento tragos de amargura Si hay alguien por el cual tú te marchaste, yo te pido lo digas sinceramente Si es así yo dejaría de molestarte, aunque yo te quiera tanto, tanto y tanto Y si tu corazón te pide verme, yo no dudaré un segundo y ya te caso Y mi vida es muy triste y muy oscura, si sabes que te quiero tanto y tanto Si sabes que te quiero tanto, tanto amor Como he de saber en que te has marchado, por alguien por el cual tú me has dejado Si sabes que te quiero tanto, tanto amor Si tu corazón te pide verme ya, no lo dudes ni un segundo más Con el sentimiento que lleva a México ¡Sanfue! 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 Mira, mira que cansado estoy, aunque la esperanza guardo amor Me he cansado de esperarte amor, aunque por vencido no me doy ¿Por qué no haces caso al corazón? Si te pide amor ya dáselo Me he cansado de esperarte amor, aunque por vencido no me doy ¡Sanfue! 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 No quiero más de tu engaño Me duele porque te quiero Te dejas queden santo y luego tú te marchas Y acabas destrozando a muchos corazones Cantita pero salvaje Te sientes reina del mundo Recuerda que en la vida lo malo siempre se paga Y tú con tus caprichos terminarás llorando Y esto es para los amigos de Zeyla Zagüe Y esto es para los amigos de Zeyla Zagüe No quiero más de tu engaño Me duele porque te quiero Te dejas queden santo y luego tú te marchas Y acabas destrozando a muchos corazones Tan linda pero salvaje Te sientes reina del mundo Recuerda que en la vida lo malo siempre se paga Y tú con tus caprichos terminarás llorando Parecate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te lo dice mi corazón, que no aguanta estar ya más sin tu amor En ti encontré el amor que nunca sentí Cuando regreses nunca te voy a dejar El amor que siento por ti es más grande de lo que yo pensé El amor que siento por ti es más grande de lo que yo pensé A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está Normita Salazar, me traes loco Estoy loco por ti mujer Y con ansiasero volverte a ver Estoy loco por ti mujer Y con ansiasero volverte a ver Me lo dice mi corazón, que no aguanta estar ya más sin tu amor Te lo dice mi corazón, que no aguanta estar ya más sin tu amor En ti encontré el amor que nunca sentí Cuando regreses nunca te voy a dejar El amor que siento por ti es más grande de lo que yo pensé A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está En ti, que tu linda cara en mi mente está A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está En ti, puedes hablar el amor que el novio llena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ay, qué nostalgia! Pregunto dónde estarás Cómo te extraño La gente quiere brindar Con alegría Yo puesto en mi soledad ¡Qué triste día! ¡Gracias por ver! Te recuerdo los días Importante es el calendario Cuando nos conocimos Y hasta el día cuando es tu cumpleaños Cuando llega la Navidad La nostalgia me hace llorar Me pregunto dónde estarás Cómo te extraño Todo el mundo quiere brindar ¡Qué alegría y felicidad! ¡Qué alegría y felicidad! Y encerrado en mi soledad ¡Qué triste día! Cuando llega la Navidad Cuando llega Navidad ¡Ay, qué nostalgia! ¡Qué alegría y felicidad! ¡Qué alegría y felicidad! Pregunto dónde estarás 10.000 euros ¡Qué alegría y felicidad! Noches que paso despierto soñando Estar abrazado en tus brazos Besarte con mucha pasión Yo sé que esa mirada tan linda No puede fijarse en un hombre Que sea pobre como yo Porque cuando uno vive en la pobreza No hay amor, solo tristeza Lo único que queda es soñar Es que mi corazón no se da cuenta Que mi perro teada de lujo Quisiera poderte olvidar Pobre soy Y solo en sueños puedo tenerte Pobre soy Viviendo triste en mis soledas Pobre soy Y es tanto lo que te quiero Pobre soy Siento morirme sin tu amor Siento morirme sin tu amor Noches que paso despierto soñando Estar abrazado en tus brazos Besarte con mucha pasión Yo sé que esa mirada tan linda No puede fijarse en un hombre Que sea pobre como yo Porque cuando uno vive en la pobreza No hay amor, solo tristeza Lo único que queda es soñar Es que mi corazón no se da cuenta Que vive rodeada de lujo Quisiera poderte olvidar Pobre soy Y solo en sueños puedo tenerte Pobre soy Viviendo triste en mis soledas Pobre soy Y es tanto lo que te quiero Pobre soy Siento morirme sin tu amor Siento morirme sin tu amor Cumbia salsa, San Juan. Me la paso tomando tragos, solo en casa y sin comer, y llorando le pido al cielo, te regrese a mi lado otra vez. Yo no pude querer a nadie, ni fue el día quien me entregué, siempre fuiste lo que más quise, no sé cómo te fui a perder. Al marcharte estaba seguro, que pronto ibas a regresar, por mi orgullo no te detuve y me arrepiento. Te he buscado por muchas parades, nadie sabe sobre de ti, si supieras todo lo que he hecho por ti amor. Por favor, vivo tomando, por favor regresa a mi, llorando le pido al cielo, sin tu amor voy a morir. Te he buscado por mi, llorando le pido al cielo, sin tu amor voy a morir. Ay Germán, yo te lo doy en la vida. Me la paso tomando tragos, solo en casa y sin comer, y llorando le pido al cielo, te regrese a mi lado otra vez. Yo no pude querer a nadie, ni fue el día quien me entregué, siempre fuiste lo que más quise, no sé cómo te fui a perder. Al marcharte estaba seguro, que pronto ibas a regresar, por mi orgullo no te detuve y me arrepiento. Te he buscado por muchas parades, nadie sabe sobre de ti, si supieras todo lo que he hecho por ti amor. Por favor, vivo tomando, por favor regresa a mi, llorando le pido al cielo, sin tu amor voy a morir. Música 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 por desconfiar, dame otra oportunidad, dame otra oportunidad, dame otra oportunidad. Sagwe, Davidito, Raúl. Sagwe, Davidito. Sagwe, Davidito. Sagwe, Davidito. Para merecer, mi Juliana, mis padres queridos. Sagwe, Sagwe, Sagwe. Sagwe, Davidito. Sagwe, Davidito. Sagwe. 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 Sagwe.